El público, las emociones, la alegría que todavía la traigo a flor de piel. Imagínense cerrar este festejo de Arena México y recibir en primera instancia en Puebla, de manos de mi hijo, de mi heredero, de nombre, de equipo. Posteriormente en Guadalajara, creo que el señor Daniel ha sido un excelente promotor, un excelente visionario, ha llevado gran gente a la Arena Concejo de Guadalajara mediante las buenas entradas de Guadalajara. Pero qué decir hoy de Arena México. Y luego la personalidad que me da una gente que yo veía desde joven, desde adolescente en las comedias, cantante, tú, luna mágica. Continuamente, curiosamente, tarareo yo esa melodía cuando voy en carro, cuando voy en la calle. Y entonces, imagínense, de repente, la señora Rocío Banquiel. Señora Rocío, oh, oh, Dios santo, la hermana de Rocío Banquiel. No puede ser. Entonces, mucha gente me dirá, pero Filino, tú, tú eres luchador, tú eres popular o famoso, como le quieran llamar, eres leyenda. También eres un personaje de televisión. Pero yo siempre les he tenido mucho respeto a toda esa gente que yo de adolescente vi y que de repente tenerla así, en frente de la señora Rocío Banquiel. Dios mío, me daba ganas de decirle, mi amor, me encantas. Hermosa la señora, con todo respeto. Pero me impresionó, quedé impresionado. Y entonces como que me empecé a bloquear en la lucha. Y le digo, hijo, no siento las piernas. No, pa, no empieces, no empieces. Cosas que la gente no se da cuenta. Y dijo, este, me siento así como nervioso. Ya, despierta, papá, despierta. Voy a empezar yo a luchar para que te tranquilices. Y entonces ya comenzó, comenzó la lucha. Va, 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 punto. Y más expresión que los que le acabo de decir, creo que poca gente, o quizás alguien ya se los había dicho así. O al menos no se los había expresado como yo, porque soy una gente que me gusta expresar lo que realmente siento. Me gusta decir lo que verdaderamente siento. Y en este momento lo único que puedo decir es, gracias Empresa Becana de Lucha Libre por este aniversario. Gracias, querido público. Pero ante todo, gracias, Dios mío, porque me has dado la dicha de llegar a esta etapa de mi vida. A esto, a estas cuatro décadas, considero que si no al 100%, considero que a un 90, al 95%, porque Dios perdona, el tiempo no. Pero todo está, depende de cómo todos y cada uno de nosotros sepamos cuidar nuestro cuerpo. ¿Sí? Y pues mayor expresión y alegría, júbilo, no sé, no oye cómo expresarlo, créanme, de verdad, hoy no voy a poder dormir. Segurito mi mujer va a estar así, maldita Lucía. Cómo vino a despedazar nuestra vida. Pero créanme que estoy bien emocionado, bien emocionado. Y aún todavía lo que más me vino a dar así, cuando yo bajaba siempre he dicho, Arena México es la única arena en todo el mundo que cuando bajo la escalinata me van temblando las piernas. Pero de repente, vamos a iluminar con los celulares. Y entonces volví a través de la cortinilla negra y empiezo a ver que todos los celulares se encienden. Dije, no, Dios mío, yo nomás me puse la mano así. No hay palabras, en serio. Gracias, Dios mío. Gracias, Arena México. Gracias, público, por estos primeros 40 años. Gracias, de veras, a todos ustedes. Son parte fundamental. Hasta hoy que terminé Arena México se me quitaron los nervios. Fui en un momento presa de ellos, de mis nervios. Estaba yo en la tarde de casa, me ahorita de un lado a otro. Decía, Dios mío, lo que menos quiero es tener un accidente que trunque mi carrera, que mi vida, mi carrera quede ahí en un evento tan importante. No saben ustedes los nervios que dan, los nervios que se sienten. 40 años en los que se les juró, jamás había sentido nervios como hoy. Como hoy, porque a veces el cuerpo te dice, hoy sí, hoy no. Y mi cuerpo, yo lo tuve que levantar y así como que, ay, Jorge, va, ánimo, es tu fiesta, es tu fiesta. Muchos compañeros, don Félix, muchas felicidades, porque a veces me conocen, piensan que me llamaba Félix, pero a mí me decían Félix Criato desde el inicio de mi carrera. Y ves también, ¿por qué no decirlo en el sueño ofrecido de otros? Así como que, ¿por qué sí? Y otros no. ¿Por qué? Yo les he dicho que siempre voy a expresar lo que siento, lo que pienso, y desde yo le tenga que decir, desde un servidor, yo les tenga que decir desde mi punto de vista, ¿sabes qué? Te vería bien si haces eso en la línea de cualidad, pero si tomas esta posición, les voy a hacer un bien. Y siempre he hablado bien de la lucha libre y siempre lo voy a hacer bien. Y ahí la frase, recuerden a todos ustedes lo que siempre les he dicho, si tienes algo bueno que decir de la lucha libre, háblalo bien. Pero si no, mejor quédate callado. ¿Sí? Porque no sabes cuándo vas a dejar de recibir la lucha libre. Como yo vivo de la lucha libre, no quiero que nadie la dame. Y es por eso que llegar a esta etapa, a esta edad de mi vida, pocas veces me gana el sentimiento, me gana la emoción expresar frente a ustedes. Y no, este no era una excepción. 40 años, como todo el mundo lo dice, se dice fácil, pero no. Hay que tener mucha dedicación, entusiasmo. Y si yo vivo del físico, voy a cuidar del físico. Así como lo he cuidado, no vean, no drogas, soy un chavo muy sano, no tengo nada en contra de que lo hagan, lo he dicho una y mil veces. Gracias, gracias cuerpo, gracias físico por permitirme seguir haciendo lo que más amo en la lucha. Bendita lucha libre, nunca te acabes. Gracias. Gracias.